Hoy a las 18 horas, en el Zoom del Ministerio de la Producción, se reanuda la paritaria que había sido convocada para la semana pasada, que no se pudo ir adelante por cuanto no se habían terminado los trabajos de blanqueo, de algunos adicionales y algunos pedidos especiales que se habían hecho, sobre todo teniendo en cuenta el marco que se había arribado en noviembre del año pasado, cuando se había acordado sumas fijas, y bueno, se pretendía avanzar por lo menos, tener ya todo concretado para poder anunciarlo, para poder negociar con los premios y ver otros temas también que ellos habían pedido. En la última reunión no había pedido el bono, eso fue nuevo, en una nota que se presentó en el curso de la semana pasada.